Los primeros rayos del sol caían en la Atena de la Mixteca para ser testigos del medio maratón de la vigésima primera espataqueada deportiva que organiza el movimiento antorchista nacional. Una vez que la cuenta regresiva se dio, los competidores avanzaron sobre la avenida principal del municipio de Tecomatlán. Envueltos en un sentimiento de felicidad, nerviosismo e ilusión, los deportistas iniciaron una carrera de 21.5 metros, la cual contó con cuatro categorías, libre femenil y varonil y máster femenil y varonil. Vamos a tratar de echarle ganas y tratar de agarrar un buen lugar. Vamos a tratar de buscar el triunfo y pues obviamente hacer un mejor tiempo posible. Bueno, obtuve el segundo lugar en la categoría libre y bueno, es una ruta muy demandante. Hubo muchísima calor, mucha humedad y bueno, eso dificulta un poquito el desempeño, pero bueno, a grandes rasgos todo muy bien. Esta competencia reunió a diferentes generaciones de participantes provenientes de diversos estados de la república, los cuales trabajaron por meses para poder llegar a esta justa deportiva. Pues le hemos metido un poquito más de velocidad, más trabajo en pista y pues sí, también ha habido unos días cargados de distancia. Principalmente para esta, pues alrededor de unas tres semanas, fue que nos enfocamos más. Pues este evento es parte de mi preparación, estaré participando en el mes de junio en el mundial de montaña que es en Austria, entonces pues es parte de la preparación. Los deportistas coincidieron que este magnoevento ayuda a que muchas personas de escasos recursos puedan desarrollar un deporte en condiciones óptimas. Pues es la primera espartaqueada que nos toca a mí visitar, pero en general todo muy bien, la gente muy cálida, todos los grupos deportivos muy alegres, las instalaciones muy buenas. Entonces creo que va a ser una buena competencia y una buena experiencia. Pues excelente, excelente iniciativa, yo veo muchísimos jóvenes participando en diferentes disciplinas y bueno, yo creo que es excelente que hagan esta espartaqueada y bueno, así se motivan más los jóvenes a participar y bueno, alejarlos un poquito de los vicios, pues de malas compañías. Entonces enfocarte en el deporte, yo creo que el deporte siempre será una herramienta para combatir todos estos factores. En esta prueba el Estado de México obtuvo el mayor número de medallas, con cuatro primeros lugares y cuatro segundos lugares, seguidos de Puebla y Guerrero con dos medallas de tercer lugar cada uno. Para Canal 6 TV, Rigoberto Santos.